Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes loco? Ya me estoy quedando sin suspiros Me mata tu cuerpo y esos lindos ojos Esas caderas me hacen temblar Tu pecho hermoso, qué sensación Ayer la causa de un gran trancón Fueron tus piernas Eres noble como mi mamá Otra razón pa' fijarme en ti Con tal de verte cerca de mí Que truene y llueva Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes loco? Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que contigo quiero hacer de todo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Ay, que contigo quiero hacer de todo Cuando te veo pasar Yo te llamo Para decirte cosas bonitas Te haces la que no estás escuchando Y al rato lo saben tus amigas Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes loco? Yo no sé qué vas a hacer contigo Ay, que contigo quiero hacer de todo Chuchito y Yuri Valdeblanque Iván Ibañez La mujer perfecta es Viviana Gonzalo Vélez Ay, que reina Ay, que medidas tan perfectas tienes Son noventa, sesenta, noventa Por eso te vistes como quieres Y esas minifaldas te quedan coquetas Lo que te pongas te queda bien De espampanante te ves en jean Con ombliguera muestras tu swing ¿Qué cola tienes? Todo lo tuyo merece un diez Tu short caliente me va a matar Te ves cual dios en hilo dental Ya tengo fiebre Yo no sé qué vas a hacer conmigo ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes loco? Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que contigo quiero hacer de todo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que contigo quiero hacer de todo Cuando te veo pasar yo te llamo Para decirte cosas bonitas Que haces la que no estás escuchando Que al rato lo saben tus amigas Yo no sé qué vas a hacer conmigo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes, que me tienes loco Yo no sé qué vas a hacer conmigo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Mira que contigo quiero hacer de todo Yo no sé qué vas a hacer conmigo Que me tienes, que me tienes loco Que me tienes, que me tienes loco Yo no sé, yo no sé Cuando te veo pasar por mi casa Mi Lorena no sé qué me pasa Yo no sé qué vas a hacer conmigo 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 Mira que contigo quiero hacer de todo Yo pasé por tu casa Nada de darte un beso Pero como tú no estabas Si lo arreglas más que al candado